La Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, como cada cuatro años elegirá a su nuevo presidente, luego de que Luis María Aguilar Morales concluyó ese encargo. Hay cuatro candidatos para presidir el máximo tribunal de la nación y son Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Arturo Zaldívar Lelo de la Rea. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que la elección del nuevo presidente se llevará a cabo en sesión pública solemne y será presidida por el ministro decano, quien en todo momento será el encargado de dirigir y vigilar que se cumpla con el procedimiento establecido en el Reglamento Interior de la SCJN. La normatividad establece también que la SCJN se compone de 11 ministros y que para la elección de su presidente se requieren al menos seis votos de estos y de no alcanzar la mayoría requerida se procederá a una nueva ronda. El presidente de la SCJN es el responsable de la dirección de esta y del Consejo de la Judicatura Federal y funge como representante del Poder Judicial ante el Ejecutivo y el Legislativo por un periodo de cuatro años. ¿Quiénes son los candidatos? Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y maestro en Derecho por la Universidad de Harvard. Se ha caracterizado por proponer que los casos sean analizados con perspectiva de género y sobre su manera de pensar respecto a la equidad y discriminación lo ha llevado a pronunciarse en favor de declarar la inconstitucionalidad de normas secundarias que, a su juicio, resultarían en un reforzamiento de estereotipos de género. Alberto Pérez Dayán estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Lasalle y estudió la especialidad en Amparo en la Universidad Panamericana y en el Instituto Mexicano del Amparo. Actualmente se desempeña como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación adscrito a la segunda sala, antes fue juez primero de distrito y magistrado del octavo tribunal colegiado en materia civil así como del séptimo tribunal colegiado en materia administrativa a ambos del primer circuito. Jorge Mario Pardo Rebolledo es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho, maestro en Derecho de Amparo por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores y doctor en Ciencias Penales por el Instituto de Ciencias Jurídicas. Fungió como actuario judicial, secretario de juzgado, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Sala Penal y Civil, así como presidente de la Primera Sala de la SCJN. Arturo Zaldívar Lelo de la Rea es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho, doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y durante 25 años fue abogado postulante en materia constitucional y combinó su actividad con la vida académica. Fue integrante de la Comisión Redactora del Proyecto de Nueva Ley de Amparo, y desde su designación como ministro, ha privilegiado la actividad jurisdiccional y la defensa de la Constitución. Su preocupación principal ha sido el impulso al derecho a la libertad de expresión. Con información de El Heraldo de México y scjn.gov.mx foto, scjncuartoscurro Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. 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 Comentarios Powered by Facebook Comments.